¡Bravísimo para Óscar Borba! ¡Aquí está Óscar Borba! Osquita, 15 años no es nada. No, eso decía un man que estaba en la cárcel. 15 años no es nada. 15 años no es nada. Año 2001. ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? Estaba jugando, yo creo que estaba jugando. Estábamos grabando alguna serie, alguna serie y jugando fútbol con vos. Mínimo. Mínimo. ¿En qué equipo jugabas tú, Óscar? Cuando empecé, muy a pesar aquí de mi amigo. No, empezábamos jugando con Santa Fe. Pero no, hace 15 años ya estaba grabando. Ya como que te estabas alejando un poquito del fútbol. Ya me había alejado bastante. Ya estábamos en un equipo de estrellas de televisión que se llamaba en esa época. Otra cosa. Pero no, no estábamos. Estábamos más bien ya metidos en el mundo del tema de la actuación. ¿Estaba bien la cosa o era una época difícil para ti? Pues al principio como que no creían mucho, ¿no? Después de haber hecho los colores de la fama, azúcar, café. Tal vez creo que en el 2000, 2001, no, ya habíamos hecho hombres de honor. Claro. Entonces estábamos en esa lucha. Óscar, ¿tus 15 años cómo fueron cuando cumpliste 15 años? ¿Eras un muchacho o qué? No, jugaba fútbol en la calle Barrio El Guaval. ¿Y vos guavaloso? Yo guavalo, familia. Yo le decía, hombre. Guavalo, guaval. Yo le decía, ¿el tumbado de dónde? Tirábamos piedra. Guaval. Tirábamos piedra en el Santa Pedrada. Estuvia en el Santa Pedrada, en Santa Librada. Y no, feliz, feliz. Era otra época. Se podía vivir del cuento. Y se jugaba en la calle. Se jugaba en la calle. Hoy en día estamos clavados en una tablet, en un computador. Y en esa época los juegos eran en la calle. ¿Qué otros juegos había aparte del fútbol? Bueno, jugábamos a la tapita, jugábamos béisbol con un palo. Tire la tapa, prun, pégale. Pero por sobre todo éramos enfermos del fútbol. Claro. Enfermos del fútbol y lo jugábamos en la cuadra. En la cuadra nos empujábamos. Bueno, infinidad de cosas. ¿Ya venían las fiestas? ¿Tenías 15 años? No, claro. Claro, no. Allá se empieza bastante temprano. O sea, los 15. Ya venía. Uy, llegó otro man por ahí. ¿Quién? No, no. ¡Ay, vea! No, hablando de guabanoso de aquí, Diego. Dejemos espacio para el tsunami que viene ahora. No, eso es un dolor caminando. Pero entonces, la verdad, la verdad, estos años eran maravillosos. Muy chéveres, se divertía. Se gozaba, se gozaba bastante. Me acuerdo que en esa época, a ver, 15. No, 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 ya hace 15 años cuando empezó, bravísimo, ya Marcelo Cezanne había hecho nueve semanas y media. Sí, claro. Sí, claro. Ah, claro. My only hit. El hombre era un tío. Ya nueve semanas y media. Nueve semanas y media se fue. No, no, no. No, no, no. Ya era un clásico. No, no, no. Con su pelito hasta por aquí. Pelito es mi cómodo. ¿Te iba bien con las niñas a ti, Oscar? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que le va mejor ahora. Ahora le va mejor. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora tiene un éxito porque él las envuelve, les muestra la espalda, la invita al gimnasio y les canta. Venga, coge tu marido, pa' que se le quite la rechera. Venga, coge tu marido, pa' que se le quite la rechera. Ay, hombre, ay, hombre, la fórmula mía es el hombre. Ay, hombre, ay, hombre, la fórmula mía es el hombre. Hombre por delante y hombre por detrás. La fórmula mía es el hombre. Cójalo, negrita, cójalo, mamá, la fórmula mía es el hombre. Ay, ay, arrechera, arrechera, la fórmula mía es el hombre. La fórmula mía es el hombre. Negra, coge tu marido, pa' que se le quite la rechera. Vamos. Negra, coge tu marido, pa' que se le quite la rechera. Y esa rechera no es como la de Bucaramanga. Esa no es como la de Bucaramanga. Esa es la rechera original. No, qué maravilla. Qué música sonaba en esa época cuando tenías 15 años. No, hombre. Estaba muy frío. Estaba Grupo Nietzsche saliendo, Grupo Nietzsche saliendo. Mucha merengue. La magia de tus besos. Uy, hermano. No, yo creo que más atrás. No, no, papito, en el... Ah, estás hablando de los 15 años de... No, papi, estaba saliendo hasta ahora... ¿El coco? Se dicen... No, el coco. Una vieja me dio un coco, me dijo que lo pelara. Una vieja me dio un coco, señores, me dijo que lo pelara. Eso no llegó a Málaga. No, no a Málaga. Yo en Málaga no escuché eso. En Málaga, cuando tenías que escuchabas. Golpe con golpe yo... Golpe con golpe, beso con beso, devuelvo. Esa es la negra de amor que yo aprendí, que yo aprendí. Ay, a favor. Pero en Cali no sonaba merengue. Era muy poquito. Sonaba más salsa y raspa. Más salsa y raspa, sí, sí. Sí, sí. El merengue... No. Marcelo tiene unas raspas por ahí bravas. Sí, tiene unas raspas bravas. Sobre todo en la rodilla. Rapone bravo. Oscar, ¿eres tú? Perdón. No, no, no. No, 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 tú, por favor. Te vi respirar y yo digo, cuando tú suspiras, yo callo. Sí, sí, yo callo. Ella hacía ese código. Ella hacía así y yo... Oscar, ¿ha cambiado mucho la vida en estos 15 años? Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ha sido una época de madurar, de madurar, de entregar y de saber, sobre todo entender que la vida te da revanchas, la vida te da revanchas y que uno, si quiere, puede. Eso es lo que se da. Y se da la oportunidad también de entender que los años van pasando y que uno realmente lo que va es madurando y haciendo sus cosas mucho mejor. A mí me hubiese gustado hacer, por ejemplo, cartas de amor ahora. Uy. Es que no entiendo además por qué no la repiten. No, sí. Repiten todo menos cartas de amor. Sí, no la vuelven a hacer tampoco. Sí. Pregunta, en esos 15 años, ¿cuántas películas y en cuántos países, Oscar? Porque tú has trabajado por el mundo haciendo cine y yo quiero que el mundo sepa eso. Bueno, lo hemos hecho, hemos hecho más o menos, en esos 15 años hemos hecho 7 películas. 7 películas, Puerto Rico, Estados Unidos, Ásterdán, Venezuela y Colombia. Qué maravilla. ¿En este momento qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo Azúcar, el remake de Azúcar. Sí. No es cierto, está saliendo otra serie que se llama Contra el tiempo, que ya está en sus sectores. Y la obra de teatro aquella que nos ha dado a nosotros la posibilidad de también viajar por el mundo. Una obra de teatro donde demuestra que todos somos seres humanos y cabemos. Que el respeto por el otro es importantísimo. Que aparece su vestido... No, es un Oscar para una diva, un Oscar para una diva, donde pues obviamente me puedo divertir y diciéndole a la gente, hombre, no critiquemos, sepamos realmente por qué vamos a criticar antes de abrir la boca. Es cierto. Eso es importante. Se le metió el diablo a esa mujer, que tenía su coco como estaba. Se le metió, se le metió, se le metió. Que tenía su coco como estaba. Y así. Pero no puedo.